¡Hola! 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 ¿Qué hace? Panigando al público, como Paulina Rubio. Ella va a ser más que yo, ¿no te crees? Paulina estuvo en el número uno, cantando en directo. El jurado eligió a otro blindado que ¿quién fue el elegido? ¡Ay, Yabel! ¡Qué pena! ¡Queremos que te echen ya gorritos! ¡Que así vienes a tocarnos algo! ¡Y la guitarra también! ¡Ay, sí, Yabel, por favor! ¡Que te queremos solo para nosotras aquí! ¡Con nosotras!